Me han estado molestando todo el día Entonces ahorita se hace un dolor aquí Pero no es como... Es la gastritis Siempre me ha dolido esto por mi caso Cuando como chile, pero Normal, o sea no es para... Que sea alborote, ni nada de eso Es el líquido Que se haya molestado y come chile Y como chile, soy una necia Es una burla Es una necia, la verdad No, pero esa no es para desesperarse No, pero esa no es para desesperarse Normal, si hace una caca Como yo, papi chumar Que pica Como que si quema nada más No pica No pica, no que como que quema nada más Y él también es puertorriqueño No, él es salvadoreño Ah, él salvadoreño Saludos a la nueva Concepción Eso, saludos ahí Es que bien decía yo Es que yo, o sea Porque aquí han vendido varios hospitales que son de otros países Pero yo bien en el fondo En sus ojos, en su cara, en su físico En su hablar y toda la cosa Bien decía yo, este es salvadoreño Dije yo, así, así No entendí lo que me dijeron No se quema No se quema Como el McDuck viene siendo algo así Como el McDuck No, no Si algo así viene siendo del abril Ahora un poquito No, no, no No, no, no Al aire pico ahora No, no me pica, no, que solo me quema Solo quema, no me pica porque si pica ya estuviera ya con los soles pero ya se queman ah pues si esta bueno que rico siento un dolor pro sentido si, me encanta la versión de chofi entonces de que? por que? no sentia nada ni los quemados sentia a chofi ah es cierto la chofi comia chile y no sentia nada ni los quemaban la sofi hasta que en la cara se echo del mcdo si la chofi es el piramaba cuela si hay gente que si a mi me gusta pero tampoco soy así como ella chile pero al frio mueren ah de que? por que? al frio por que? por que tenia frio ah y fue donde julito aprovechaba la situación le daba frio ella era fiel ah como la vallada fue y no por eso fueron los problemas para Joana por que le puso frio lo que pasa es que ella lo busco no el bicho no tenia la culpa si Julio tiene el aceite si ahí va Joana fue la mas pensada ahhh ya 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 era la tóxica desgraciada ya ya esta familia esta familia ya la toxiquidad toxic toxicidad que familia viene? Camerona yo antes me lo pasó igual que lo hace por lo probar pero dicen que la alejana es peor que yo los dos que no he probado la vez tóxica huela ah yo yo quiero ah es si de le de le todo bien camarón ya no le sigue picando se le quitó es que esta parte aquí la tiene roja no que es como un picante 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 osea que es como tiene como es la persona me imagino la recia ah y vos la nayeli no lo ha probado la nayeli no te lo vas a traer yo 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 no lo he probado la nayeli es una de las favoritas oiga camarón que soy una de las favoritas hay que tener si si yo no lo he probado tampoco ah cierto saul chelito no 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 de sales como un solo un solo no lo mastican si no le arde lo masticé y le enseñé lo masticé y le enseñé 1, 2, 3 hace como alias enseñalo le dalo también en toda la boca hasta la otra goya le dame un poco entregarlo le dame un beso no le dame un beso no le dame un beso no le dame un beso y hay un beso y hay un beso con agua esta tirando hasta rojo esta pobrecito que te paga un beso chele chele veniste chele tiene bastante agua ¿Cuál es el que yo voy a hacer? ¿Está agarrando el día de la banca? Espérenme, espérenme. ¿Qué siente? Preguntame, ¿qué siente? ¡Chelito, Chelito! Tipo de la Marcela, lo veo. Sí, yo así lo veo también. ¿Qué siente? ¿Quién qué fue? ¿Siente que le hable algo a los oídos? No. No, él ni hablar puede. Está peor que mí. Está igual que vos, decí lo peor que vos. ¿Qué pasa? ¿Quién no creó? No creo, Chela. ¿Quién no creó, Chela? ¿Quién no creó, Chela? ¿Quién no me está ayudando? ¿Quién no creó, Chela? Es un pedacito chiquito. ¿Quién no creó, Chela? ¿Qué pobre? Pobrecito. Chela, no te creo. Pues me he de tragárselo. Me pica. No, no pica. ¿Y esto es una prueba? Sí. ¿Y le falta el gran pedazo? ¡Ah, mi cama! No llora, Daisy. Y te falta el gran pedazo. Y le da a ti, mire. Este hace pedacito. ¿Quién no creó, Hazlita? ¿Quién no creó? ¿Quién no creó, Chela? Bueno, es que se hizo el Chele, ¿ah? ¿Quién no creó el gran pedazo? No. Le dice, dice la Marcela. Él está igual que yo. Peor que yo. Peor que yo. Igual que vos, le dio. ¿Quién no creó, Chela? ¿Ah? Sí, ya, ya probé. No, que quema. Porque a mí me quedó. Ajá. Es que todo quema. Sí. No. Aléjese de la barra que le va a agarrar una corriente. Agarrar la corriente para usted. Yo guardé. Ay, esa no sabía. No sabía. No sabía, no sabía probar. No sabía. Agarrar para probar. A la barra que le va a agarrar. Ahora que se arregla, nos agarramos todas las manos. Vamos a agarrarlo primero, después vamos a agarrar nosotros. Ay. Dios guardé. Vamos a agarrar, vamos a agarrar este reto. Sí, pero ya formando. Vamos a probar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Vamos a agarrar. Ah, es cierto. Ah, es cierto. No agarras la corriente. No, acá tenemos un regalo. O sea, no. No, 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 no. Agarras eso. El topo allá. Si lo quieres solo, el polo está aquí. No vayas los topo, yo topo. Usted me trajo un reto a mí, ¿verdad? Ajá. Yo tengo reto a usted, no sé si se lo acepta. Jaja. Vaya. Vaya. Ay, bueno. Contratar. Ya, claro. Vaya. Tráigale, por favor. Camarón. Camarón. Que Dios lo bendiga. Camarón. Lo bonito es que usted le traje el reto a él, y hoy él se lo devuelve a usted. El reto. No le quiten. Así como este intenso, también tiene que pasar de intenso. Y así como fue de intenso. ¿Cuánto va? Veintitrés, veinticuatro. Ah, sí, le creo. Ok. Lo cortamos después. No hay problema. Aquí lo vamos a estar defendiendo. Sí, aquí estamos apoyándolo. Sí. Coma, coma, coma. Ajá. Así como nos apoyó. No hay problema. Ya ni viene más que la comida. De lo que depende de la comida, ¿cómo va a vivir? Este es el reto del señor. Él ya está anciano, pero a pesar de la edad, pone reto. Ajá. Parece el corazón. Todavía no, pero no lo hace. Parece que te voy a salir. Achá. Alguna, 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 alguna alergia, enfermedad o algo como esta. Alguna enfermedad que... De la presión. ¿Colesterol. Como soy el tono de la piel, a veces se me parten los labios, pero eso es... Ah, pues no. Sí, creo que va a resistir. Esto no es acto porque a veces me la presiona el corazón. Me la mostré viejito aterrado. Eso sí, pero aquí abajo. Ya no haría la manglera, los enterramos para que... Y ella te volteaba. Afligida, soy yo. No se preocupe, eso no va. Si yo llega a caer. No entienden. ¡Ahhh! Dice el dicho ojo por ojo, diente por diente. Calmate vos mis frases. Diga la verdad. Y es frase mío, que no sale indígena. Qué oso. Desde que tenía tres años me la puedo. Como la caes. Así que, mentalícese que todo va a estar bien. No va a pasar nada. De nosotros no se sorprenda porque nosotros hacemos todo bien. No, no es lo más bonito. Pero Dios no se preocupe. Algo mejor. Usted no se preocupe. Miren, miren. Al contrario. Se siente una adrenalina. ¡Chula! Algo que lo va a hacer ver las estrellas. El universo, las estrellas. Yo voy a sentir algunas que van a andar bien. Escuchen lo que digo. ¿Qué dice? Le dice Armando, eso lo va a hacer ver las estrellas. No, le dice. Ya lo voy a comer. Ya se cae. Ya se cae. Ya está afligido. Ya está afligido. Ya está afligido. Ya está afligido. Ya lo vio. Yo vi el video que hicieron en la quebrada cuando probaron el Mad Dog por la primera vez. Ya está afligido. Ya está afligido. Es pura loca. Me puse yo. Que la... ¿Dónde está yo? Hay una piedra. Parece que... Son bendito María José. ¡Ah! El sugar huerto. El sugar huerto. El sugar huerto. Y salió corriendo. No, pero el otro que estuvo con nosotros también fue donde estaba en una caja. Que comenzamos el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco. Pero eso fue allá. Ah, pero eso fue allá. Ah, pero eso fue allá. Esa fue cuando se la echó. Que Miki hizo tampa con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Con la fresa. Ajá. Que se limpiaban las manos. Así. Me la... 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 Sugar y sugar pues. Si. El otro botería está ya en control. No, no, no. Los regalitos. Es una... Es una caja de sorpresas. Ah, vaya. Ajá. Es una sorpresa. Pero no se ha ido. Está bien. No se le preocupe, pero no tiene que consumir nada. Comer nada. Cierto. Ay, está listo va Camarón. Está listo. Vamos a terminar. Sin necesidad de venirse. Sienta. Nada. Ahí, como está ahí mismo. Aquí, hombre. Tranquila. Le doy... El camar... Para los salvadoreños no es nada más Camarón. No. Mira, a mí este día me lo hizo Camarón. Ese. Me lo hizo Camarón. Me lo hizo Camarón. Me lo hizo Camarón. ¿Qué pasó, Chele? Ya vuelve a la vida. Ah, quiero ver más. No está, Chele. 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 Chele. Te apuesto que hay gripe en el Chele, te lo va a matar. No está, Chele. No está, Chele. No está, Chele. Pobrecito. Se puso un arroz así. Estaba sudando. Bien. No está, Chele. 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 No está, Chele.